Sean todos bienvenidos a la final regional del concurso nacional de oratoria 2016 en la provincia de Herrera. Les saluda Luis Isiono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Caja de Ahorros y Faru, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia y todos quienes nos siguen vía web a través de oratoria.com.pa y las redes sociales del concurso. De igual forma saludamos a los televidentes de Tu Canal TV, el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá, canal 26 de Más TV Digital. Hemos llegado al momento más esperado por todos. Finalmente conoceremos a quien representará la provincia de Herrera en la gran final del concurso el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN24 a las 7 de la noche. Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el concurso nacional de oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para la final regional de esta provincia junto a sus asesores. Del colegio Padre Segundo Familiar Cano, Karen González y su asesor Dionisio Gallardo. ¡Fuerte el aplauso! Del Soyuz Bilingual School, Darjelis de León y su asesora Jibelis Díaz. Del colegio José Daniel Crespo, Lorenio Valle y su asesor Daniel Arias. Del colegio Padre Segundo Familiar Cano, Esaúl Escríbano y su asesora Fernanda Delgado. Del Centro Educativo Parita, Gisela Girón y su asesor Juan Aguilar. Del colegio Rafael Quintero Villarreal, Marilén González y su asesor Luis Cedeño. Del Soyuz Bilingual School, Vicente Vázquez y su asesora Larisa Rodríguez. Del Soyuz Bilingual School, Natalia Químel y su asesor Ronald Escobar. Del colegio José Daniel Crespo, Ana Trujillo y su asesor Héctor Montés. Del colegio Rafael Quintero Villarreal, Andrea Osorio y su asesor Pastor Pérez. Del colegio José Daniel Crespo, Alison Echevers y su asesora Milagros González. Y del colegio Rafael Quintero Villarreal, Zaira Chávez y su asesor Mario Donoso. Fuerte el aplauso para los 12 clasificados. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la Ministra de Educación, Marcela Paredes. Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016, cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Estoy segura que durante estas semanas de preparación, cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este, que impacta a la población mundial en todos sus sectores, situación de la que Panamá no escapa. Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente. El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores. Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros y Faru, ACP y este año el Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones a todos los estudiantes que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros, reafirma su compromiso con la educación, veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales, buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria. Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país. Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático, ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos. No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática, que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy, que definirán el futuro de estas y próximas generaciones. Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras. ¡Mucha suerte muchachos! Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Herrera. El año pasado esta provincia estuvo representada por Carmen Chang, quien no puede acompañarlos en esta final regional ya que está realizando estudios en Inglaterra. Sin embargo, resaltamos su destacada participación obteniendo el primer lugar en el concurso nacional de oratoria el año pasado. Por supuesto, dejando en alto esta bella provincia y reconocemos su talento con un caluroso aplauso. Que se escuche hasta Inglaterra ese aprecio para Carmen Chang. Saludos, Carmen. Conozcamos ahora al grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a la provincia de Herrera. Estos son los jurados de las finales regionales del concurso nacional de oratoria 2016. Jurado de contenido, Carlos Gómez. Ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia. Actualmente, labora como especialista forestal en la dirección de cuencas del Ministerio de Ambiente. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales. Ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales. Jurado de lenguaje, Maida Díaz. Doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en filosofía y letras con especialización en español y profesora de segunda enseñanza con especialización en español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de proyección, Heidis Soto. Actriz de teatro y televisión. Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Economista y magister en economía y políticas públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Keval & Wireless Panamá y es el coordinador general del concurso nacional de oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del concurso nacional de oratoria 2016, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Todos los estudiantes participantes se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, en un tiempo máximo de 3 minutos y mínimo de 2 minutos con 30 segundos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta, formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto con 30 segundos. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 2 minutos y mínimo de 1 minuto con 30 segundos. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. Se evaluarán tres criterios. Contenido, lenguaje, proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por el jurado, se le restarán las penalizaciones por tiempo, un punto por cada 5 segundos fuera del tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra Gloria Reyes de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones a quien le pido se levante para que sea reconocida por el auditorio. Fuerte el aplauso para Gloria. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde. Y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo. Y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y por ende el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la provincia de Herrera en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. En este momento vamos a saludar a algunas autoridades que nos acompañan en esta final. Por parte del Ministerio de Educación, está con nosotros el profesor Aristides Ramos Villarreal, subdirector regional de educación de la provincia de Herrera. Fuerte el aplauso. También nos acompaña la licenciada Leida de Osorio, gerente de la Caja de Ahorros de Chitré. Guillermo Nicolson, director regional de Mi Ambiente para la provincia de Herrera. Licenciada Clarisa Botello, gerente de cuentas corporativas, provincias centrales de Kevola, en Guarles, Panamá. Licenciada Berta Ceballos, jefa del gabinete del Ministerio de Ambiente. Profesora Irma de Calderón, coordinadora de becas del IFARU para la provincia de Herrera. Licenciada Lisset Condacín, vicepresidenta de asuntos corporativos de Kevola, en Guarles, Panamá. Profesora Taira Guillén, supervisora regional de español de la provincia de Herrera. Profesora Fermina Díaz, supervisora nacional de español del Ministerio de Educación. Con nosotros, la vicegobernadora de Herrera, Miriam de Pérez. Comisionado jefe de la zona policial de Herrera, Ismael Herrera. También nos acompaña David Flores, finalista del concurso nacional de oratoria, en el año 2014. Miguel Cedeño, sexto lugar de las finales regionales de Herrera, en el 2015. Y José Trejos, participante de la final regional de la provincia de Herrera, en el 2014. Gracias por acompañarnos. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles, o cualquier otro dispositivo electrónico, será restringido para los estudiantes participantes y sus asesores. De igual forma, se les solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares, con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Agua para todos, el reto frente al cambio climático, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por el Ministerio de Ambiente. Veamos el mensaje que la señora ministra, Mirei Endara, ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. En abril, miles de estudiantes de todo el país se inscribieron para participar en el concurso nacional de oratoria, que este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente, quien propuso sumar a los jóvenes al debate sobre la protección de los recursos naturales, en especial el del agua. Durante varios meses, estos estudiantes se convirtieron en agentes multiplicadores, semillas de cambio para un Panamá más verde. Hemos escuchado muchas de sus presentaciones en las preselecciones regionales y los felicito porque se nota que han estudiado y analizado toda la información que les proporcionamos sobre recursos hídricos y cambio climático. En las piezas, ya hablan de la interrelación e interdependencia de los diversos factores ambientales que tiene el país y la conexión entre el bosque y el agua, entre los ríos y el grifo, entre la tala y la sequía. Descubrieron cómo las acciones humanas pueden generar efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales. En esta fase final de la etapa regional, son 150 jóvenes que competirán por el anhelado cupo regional. Los animo a redoblar esfuerzos, a usar la sencillez de sus discursos para llegar a toda la población que sin distingo de edad, educación o sexo, los panameños y panameñas se sientan identificados con su llamado a cuidar los recursos, a proteger nuestras fuentes hídricas y a pasar de las quejas y demandas a las acciones colectivas para que la sociedad y el Estado puedan contar con una economía inclusiva que asegure la integridad de nuestro ambiente. Sus palabras los harán reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para garantizar el uso sostenible de los recursos que no son infinitos. Les ayudarán a entender por qué es importante contar con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con una alianza por el millón de hectáreas reforestadas o con un turismo verde. De esta etapa solo saldrán elegidos 12 finalistas, pero para el Ministerio de Ambiente todos son ganadores. Son nuestros embajadores provinciales que seguirán replicando el mensaje de protección y conservación de nuestros recursos. Con ustedes, Panamá ha ganado. Mi ambiente les desea éxitos. De esta forma, damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes se expondrán sobre el tema principal del concurso nacional de oratoria 2016, presentado por el Ministerio de Ambiente Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. El Ministerio de Educación presenta a la estudiante Karen González del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Sin agua otra vez. Es una de las quejas del día a día en el país. Sumemos a esto la situación de mi provincia, Herrera, que se ha visto afectada en los últimos años a causa de la sequía, que ha provocado grandes pérdidas económicas en sectores importantes, como la ganadería y la agricultura, además del caos vivido recientemente por pobladores del distrito de Parita, debido al colapso de su principal fuente de agua potable. Una situación que empeora gradualmente y como consecuencia el curso de la vida está tomando rumbos preocupantes y hasta peligrosos. Las razones las conocemos y la naturaleza no es la responsable. Somos nosotros mismos los principales culpables por la explotación desmedida de los recursos forestales y la contaminación de las fuentes de agua con químicos y basura. Por otro lado, es cierto que el avance científico y tecnológico nos ha permitido una vida más cómoda, pero ¿a qué costo? Porque el uso excesivo de combustibles fósiles afecta gravemente al ambiente. El cambio climático es una señal clara de que es así y ante este escenario el agua, nuestro vital líquido está en riesgo. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas lo equivalente al 18% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Señores, la historia nos ha enseñado que en la evolución de la vida el hombre ha tenido periodos de gran auge, pero no perduraron. ¿No hemos alcanzado acaso la suficiente madurez para detener la catástrofe que se está gestando? ¿Qué herencia le dejarán ustedes, personas mayores, a sus hijos? ¿Y nosotros los jóvenes nos preparamos para cambiar el destino que amenaza al planeta? ¿Cómo entender que en un país como el nuestro, con una gran riqueza hídrica, aún esta no llegue a todos? Sabemos que ante esta preocupante realidad hay que tomar medidas y el Plan Nacional de Seguridad Hídrica persigue este propósito. Así que es momento de elegir entre seguir actuando como de costumbre o sumarnos a esta iniciativa reforestando, empleando energía limpia, evitando la contaminación, evolucionando hacia una cultura del uso responsable y compartido del agua, porque ante el cambio climático, el agua para todos tiene que ser nuestro principal reto. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la primera intervención de esta mañana a cargo de Karen González del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Recibimos de inmediato al siguiente participante, que volan guardles Panamá conectando comunidades transformando vidas. Presenta a Darjelis de León del Soyuz Bilingual School. Desde teorías científicas sobre el origen de los seres vivos hasta actividades que garantizan el desarrollo socioeconómico de la nación. El agua está presente en nuestro diario vivir como fuente de vida y oportunidad. Claro está, siempre que tengamos acceso a la misma, más no todas las personas cuentan con este privilegio, pues diariamente son víctimas de la escasez, mal uso e injusta distribución de este recurso, factores que desde hace años han atentado contra su existencia. Sin embargo, a esta numeración de elementos se adiciona un fenómeno de gran popularidad actualmente que intensifica y extiende territorios al dilema referente al agua, el cambio climático, que es impulsado por la incompatibilidad entre el modelo de nuestras actividades y la conservación ambiental, por lo que dentro de este enlace de acción y reacción se compromete a la disponibilidad y la calidad del agua, pues su ciclo se ve directamente afectado. Como resultado, esto desencadena una lista enorme de desafíos que influyen en el planeamiento y ejecución de todas las actividades que movilizan el mundo. No obstante, el desafío de mayor importancia está enfocado en nosotros. ¿Cuál será nuestra respuesta ante esta situación? ¿Pasar desapercibidos o actuar? Por lo que debemos conocer que la crisis del agua dulce frente al cambio climático es ya un hecho innegable alrededor del mundo y los ríos, lagos y humedales de azuero son testigos nacionales de esta afirmación, pues unos meses atrás la sequía como uno de los productos del cambio climático evidenció que ni el hecho de contar con recursos hídricos en abundancia en nuestro país garantiza el acceso estable al agua frente a este fenómeno si no nos adaptamos. Por ende, nuestra respuesta debe traducirse en medidas de mitigación y adaptación que vayan desde las más simples a las complejas, tales como el reciclaje, la reforestación hasta el tratamiento de aguas residuales, aplicación de leyes ambientales que garanticen el acceso al agua potable teniendo como inspiración lugares como Israel, Estocolmo y Singapur, líderes en el manejo inteligente del agua que son muestras de que un trabajo en equipo es la clave para la conservación ambiental. De no actuar ahora el tiempo se encargará de complejizar la situación climática afectando cada vez más nuestros recursos hídricos por lo que esta vez justificar nuestra inactividad con diferentes argumentos no será la solución. Simplemente concluirá con la vida del agua sin percatarnos de que con esto también abarcamos la nuestra. Cuidemos cada gota de agua como si fuese la última pues aún contamos con la posibilidad de que esto no se convierta en una realidad. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Darjelis de León del Soyuz Bilingual School. Pasamos de inmediato a la siguiente participante caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña presenta a Loreny Ovalle del Colegio José Daniel Crespo. Me cuenta mi madre que cuando di mis primeros pasos lo hice en la playa mojando mis piececitos con el agua del mar. El agua está estrechamente relacionada con nuestra vida. Sin ella no podemos vivir. El agua es nuestro existir. Al pasar del tiempo el hombre sin preocuparse le ha dado uso al agua para la agricultura la ganadería y en los usos domésticos pero los tiempos han cambiado la población en Panamá ha crecido la deforestación las urbanizaciones y la contaminación han afectado nuestras fuentes hídricas la falta de agua hoy es preocupante añadido a esto estamos siendo afectados duramente por el cambio climático que es la variación global del clima de la tierra y en Azuero su efecto sobre nosotros ha sido una grave sequía ríos como el Estibaná y el Mensabé se han secado trayendo pérdidas económicas y falta de agua sin embargo todavía contamos con el gran río La Villa y el río Santa María hoy es el momento de tomar medidas para afrontar con éxito el cambio climático leí en un diario que en El Salvador si no se adoptan medidas urgentes en 80 años será imposible vivir por la falta de recurso hídrico dice un dicho si ves la barba de tu vecino arder pon la tuya en remojo ¿qué estamos esperando nosotros? hay que hacer algo en nuestro país para evitar esta situación por tal motivo mi propuesta es que el Estado lleve a la realidad un plan de seguridad del recurso hídrico y que cumpla eficazmente con la administración distribución y protección del agua que poseemos y nosotros la comunidad entera adaptarnos a la situación actual y empezar a vivir una cultura de ahorro de agua el administrador del canal de Panamá señaló en un periódico que en nuestro país se consumen 365 litros de agua por persona diariamente el doble del promedio del consumo en Latinoamérica lo que es un mal indicador somos malgastadores de agua esto lo podemos cambiar todos juntos tenemos que tomar decisiones sencillas para cooperar con el ahorro del agua como lavar el carro una vez a la semana reparar grifos dañados o cerrar el grifo mientras nos cepillamos y compartir con nuestros familiares y amigos estos consejos autoridades y público que me escuchan asumamos un compromiso hoy ya que somos testigos del impacto del cambio climático y solo nosotros podemos hacer algo reforestemos cuidemos los ríos y ahorremos agua recuerden el agua que ahorras hoy es vida para mañana muchas gracias todo el equipo de trabajo maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria dos mil dieciséis usan vestuario govil máxima resistencia durante todo el año el ministerio de ambiente presenta al siguiente participante es saúl escribano del colegio padre segundo familiar cano hablar de agua es hablar de salud del surgimiento de las grandes y pequeñas civilizaciones es hablar de progreso del florecimiento del planeta en términos más precisos es hablar de vida aunque es un hecho notorio que Panamá cuenta con 52 cuencas hidrográficas 54 potabilizadoras a nivel nacional y que según la organización de las naciones unidas posee una precipitación anual de dos mil novecientos veintiocho milímetros de agua irónicamente el agua potable no llega a toda la población ya sea porque la hemos contaminado o por el uso personal y doméstico excesivo o porque los intereses económicos particulares priman sobre los estatales sabemos que en estos momentos la naturaleza nos pasa factura por el desequilibrio que hemos producido me refiero al cambio climático las actuales generaciones hemos sido testigos de la más grande sequía que ha azotado el país en Herrera mi provincia los ríos de los cuales dependemos como Parita La Villa y Santa María bajaron notablemente su nivel hídrico informes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario señalan que durante la pasada estación seca murieron un aproximado entre cuatrocientas a quinientas reces y que el cuarenta por ciento de los cultivos no prosperó igualmente la pesca se vio afectada con el aumento de la temperatura del Océano Pacífico es evidente que cada día el cambio climático nos afecta diariamente así que los exhorto a que seamos parte de la solución juntos podremos convertir este ruido ecológico en un sonido de vida muchas gracias acabamos de escuchar al estudiante Saúl Escríbano del Colegio Padre Segundo Familiar Cano les reiteramos a los presentes por favor mantenerse en silencio durante las disertaciones de los estudiantes aquellos murmuros o susurros se escuchan acá en el escenario y pueden desconcentrar a nuestros estudiantes Canal de Panamá juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos presenta a Gisela Girón del Centro Educativo Parita El agua para todos los seres vivos depende de lo que haga el hombre para conservarla el cambio climático ha sido un factor determinante para desencadenar la fuerte sequía que azotó a nuestro país particularmente en la región de Azuero pero no toda la culpa es de los fenómenos naturales ya que nosotros somos los principales causantes de la degradación de nuestro ambiente con nuestras malas costumbres de los ríos y lagos obtenemos el agua para satisfacer el consumo diario de la mayor parte de la población por eso es necesario asegurarla evitando la tala indiscriminada de árboles a nivel nacional en este sentido el Ministerio de Ambiente debe ser más estricto en la aplicación de las leyes que protegen nuestras fuentes hídricas y una acción inmediata sería el desarrollo de proyectos de reforestación que realicen las comunidades en conjunto con sus centros escolares provengo de una familia dedicada al agro por eso soy consciente de la importancia del agua para la realización de las diferentes tareas en este sector he visto como muchos agricultores utilizan plagicidas queman herbazales como técnicas de preparación de la tierra prácticas que afectan el suelo y paulatinamente contaminan las cuencas se debe capacitar al sector agropecuario para que utilicen los métodos adecuados para conservar el ambiente por otro lado arrojar desechos sólidos y líquidos ha enfermado a muchos de nuestros ríos tal es el caso de los ocho ríos de la capital que agonizan por la irresponsabilidad de la gente que insiste en verlos como vertedero necesitamos que el gobierno establezca políticas públicas para abordar el tema el reciclaje la correcta disposición de la basura y la limpieza de los caudales son medidas indispensables para recuperar su valor ecológico finalmente sugiero al ministerio de educación la inclusión en el currículum de educación ambiental como materia para que desde pequeños los panameños nos eduquemos en la protección y cuidado de los ecosistemas apreciado público analicemos de qué forma estamos afectando a nuestro ambiente y así tomemos conciencia para empezar a cuidarlo aún estamos a tiempo digamos no a la contaminación no a la deforestación no podemos esperar a que ocurra una crisis peor a la que hemos vivido todos somos parte del problema por ende también debemos ser parte de la solución y así logra nuestra meta agua para todos cada gota de agua representa una gota de esperanza Dios les bendiga avanzamos en esta primera ronda de la final regional de la provincia de Herrera la flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por dólar renta car cuida tu dólar dólar te cuida el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta a continuación a la estudiante Marilén González del colegio Rafael Quintero Villarreal nuestro Panamá ocupa el quinto lugar a nivel mundial y el segundo en América entre los países con mayor disponibilidad de agua gracias a la gran cantidad de río que nacen en nuestras montañas y desembocan en las vertientes del Atlántico y del Pacífico sin embargo en los tiempos de verano sobre todo cuando el cambio climático impide la llegada puntual de las lluvias sufrimos la escasez del recurso hídrico según el Banco Mundial en Panamá el consumo anual por habitante asciende a 38.428 metros cúbicos un porcentaje elevadísimo si lo comparamos con el consumo de España que solo asciende a 2.384 metros cúbicos lo que nos lleva a la conclusión de que no valoramos la importancia de este recurso ya que lo desperdiciamos como si fuera inagotable además del uso indebido del agua carecemos de una adecuada planificación en la estación lluviosa tendiente a su captación tratamiento y almacenamiento para el consumo humano y al estancamiento a través de la construcción de gran cantidad de norias y lagos para el consumo del ganado y para el riego agrícola yo propongo primero la reforestación de áreas públicas y privadas adyacentes a los ríos para garantizar el nivel de sus causas proyecto que debe ser financiado por el Estado y por la empresa privada pero que puede contar con el respaldo del estudiantado de todo el país tanto en la siembra de los plantones como en su cuidado propongo además el proyecto nacional cosecha de agua destinado a mantener el suficiente líquido vital en reserva para evitar en la temporada seca la pérdida de cultivos la mortalidad del ganado y la escasez del agua potable este ambicioso proyecto insta a las autoridades competentes a fomentar una cultura de conservación y ahorrar la parte grandiosa de agua que de no ser depositada en un lugar donde pueda ser controlada indefectiblemente irá a parar al mal los invito a que hagamos realidad estos proyectos en todo el ámbito nacional unidos como siempre para que en los años venideros el contar con agua para todos pueda considerarse un reto superado muchas gracias acabamos de escuchar a Marilene González del colegio Rafael Quintero Villa Real Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus profesores asesores celulares Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a Vicente Vázquez del Soyuz Bilingual School este mundo está destinado a unificarse ya sea por nuestras acciones o por nuestra extinción estamos sintiendo el pesar de los cambios climáticos sentimos culpa por la situación de gradual agonía del planeta sin embargo habrá esperanza mientras estemos dispuestos a renunciar a los patrones de comportamiento que nos han guiado a esta situación el agua está reflejando el dolor que siente la tierra por nuestros abusos los ríos fluyen en paz y debemos fluir a su lado para sobrevivir tememos de sus posteriores ecaseces pues somos conscientes de nuestra voracidad incontrolable intentamos librarnos de culpa adoptando políticas y programas encaminadas a restaurar parte del daño en cambio el factor motriz de esta situación sigue andando el modelo de crecimiento que hemos planteado es insostenible las cuentas bancarias ascienden mientras nuestros ríos se oscurecen señores démosle prioridad al avance ecológico donde el ambiente y la economía armonicen en un crecimiento que le permita a la tierra lucirse con sus cualidades regenerativas adoptemos como principal activo económico a los recursos imprescindibles para la vida como lo es el agua este recurso se ha relacionado con la prosperidad pero ese esquivo o inundación es ligado a la pobreza debemos mantener el ciclo hidrológico en equilibrio pues es un derecho que tiene la naturaleza comenzando por una gestión eficiente del agua restaurando la biomasa e implementando formas de conservar su pureza aunque la máquina sin alma de la macroeconomía nos esté retrasando debemos tomar acción inmediata nuestra civilización está exigiendo competitividad y consumismo para mantenerse a flote esto nos puede llevar a la extinción debemos enfrentar la problemática del agua de una forma integrada donde todos los países e instituciones cooperen en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el saneamiento y protección de las principales reservas que una población sedienta necesitará miren el problema ya no es únicamente ambiental es político es social y es económico volteemos la mirada hacia la educación y la investigación cambiando hacia un enfoque ecosistémico que dirija todas nuestras acciones hacia nuevos modelos de sostenibilidad ya basta de crecer descontroladamente es momento de madurar y unificar este mundo muchas gracias avanzamos en esta final regional estamos apenas en la primera ronda Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales obsequiando a los ganadores y sus profesores asesores dispositivos de audio y electrodomésticos el ministerio de ambiente presenta a la siguiente participante del Soyuz Bilingual School Natalia Kimmel el cambio climático es una realidad que ya no podemos obviar no cuando día tras día nos vemos afectados por los climas extremos las temperaturas que sobrepasan los límites normales y el constante aumento del nivel del mar estas alteraciones en los parámetros climáticos comunes fueron causados por nosotros y ahora tanto nosotros como los demás seres vivos sufrimos las consecuencias si no tomamos medidas para solucionar los daños que hemos ocasionado y prevenir los que podamos las consecuencias serán aún más desastrosas el cambio climático ocasiona sequías y ponen en peligro el más valioso recurso del que todos los seres vivos dependemos el agua la escasez de agua es global casi una quinta parte de la población mundial carece de agua potable en sus comunidades se estima que bajo el contexto actual del cambio climático en el 2030 casi mitad de la población estará en una situación de estrés hídrico debido al aumento de la población el consumo del agua seguirá incrementando pero su producción no según estudios realizados por las naciones unidas se estima que la cantidad de agua utilizada aumentará entre un 60 y un 90% para el 2050 actualmente en Panamá nos enfrentamos a un reto inmenso que es la escasez de agua producto de la sequía todos dependemos enormemente de este recurso ya que lo utilizamos tanto para nuestro consumo como para la producción de alimentos y la generación de energía eléctrica el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha dado a conocer que la sequía ha ocasionado pérdidas que superan los 70 millones también sabemos que la falta de agua permite la propagación de enfermedades como la malaria y contribuye a la desnutrición mantengamos nuestros ríos saludables sembrando árboles a sus orillas para prevenir que se sequen y así evitar la pérdida de más cuencas hidrográficas algunas medidas que podemos tomar ante la actual crisis del agua son incorporar políticas que han funcionado en otros países ante situaciones similares como lo son la cosecha de agua y la desalinización pero además de eso debemos emplear el uso responsable del agua parece que olvidamos que este recurso no es infinito y lo malgastamos constantemente si deseamos ponerle un fin al cambio climático debemos cambiar nuestros hábitos de modo que no malgastemos nuestros recursos y produzquemos menos desechos dejemos de fingir que esto no nos está pasando el cambio climático es real la solución está en manos de cada uno de nosotros muchas gracias acabamos de escuchar a Natalia Kimmel del Soyuz Bilingual School presentada por el Ministerio de Ambiente y recibimos de inmediato a la siguiente participante presentada por el despacho de la primera dama del colegio José Daniel Crespo Ana Trujillo en un porcentaje considerable nuestro planeta funciona con la ayuda del agua pero se le ha causado daño a todas las clases de fuentes fluviales el momento de pensar quedó en el pasado busquemos y actuemos para solucionar lo que hemos provocado con el transcurrido de los días observo cómo se destruye la materia natural que nos mantiene vivos consecuencia de la tala la quema y la contaminación de nuestro mundo nuestro hogar como si fuera poco el daño que causa la población con su desmedido descontrol humano y social provoca varios fenómenos naturales apresurando así el aumento del nivel del mar y fenómenos como el niño y la niña mucho más agresivos ¿sí? es cierto los fenómenos de sequía son ancestrales y estadísticamente ligados a la mano despiadada del ser humano pero esto no quiere decir que debemos continuar con las mismas las mismas prácticas los recursos naturales se han vuelto escasos con la creciente población mundial considerando que su disposición en varias regiones habitadas es escasa y otras nulas allí radica la preocupación de muchas organizaciones de ver que se hace es por eso que cada momento observo como en algunas partes se pierden galones y galones de agua potable y en otros es un sueño o una aspiración el progreso es inminente pero hagámoslo de manera organizada pensemos y actuamos como la sabia naturaleza ella es nuestra principal maestra imitémosla entonces ¿qué hacer? estoy segura que la opción inmediata es la reutilización correcta del agua aprovechemos las nuevas tecnologías y debemos proyectos bilaterales y colaterales con naciones vanguardistas en el tema aseguremos el agua la buena agua para Panamá y todo el planeta propongo hacer campañas realistas no un circo con el título campaña que es donde estamos fallando todos tenemos ideas pero pocos la tenacidad para iniciar desarrollar y ejecutar proyectos proyectos como eliminación de todo tipo de contaminación en las cuencas hidrográficas playas y humedales limpieza continua en los ríos y costas y regular la tala de árboles partiendo de estas simplicidades y dejando atrás el protagonismo podemos alcanzar mucho Panamá la concienciación en todo lo referente al agua es inmediata recordemos que el planeta tierra es nuestro principal hogar y por ahora no tenemos otra opción de vivienda Dios les bendiga muchas gracias govil máxima resistencia durante todo el año obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016 la autoridad de turismo de panamá presenta a la estudiante andrea osorio del colegio rafael quintero villarreal si una persona pone a hervir un poco de agua y en un momento olvida lo que dejó en la estufa que crees que ocurrirá en una hora desde luego que esta se consumirá por el intenso calor y es posible que hasta el envase se derrita pues estamos en un caso similar con el calentamiento global que de forma muy acelerada va disminuyendo cada vez más el agua que tanto necesitamos en todo el planeta sin embargo mientras hacemos nuestras actividades diarias olvidamos la importancia que tienen las cuencas hidrográficas para la vida de los seres humanos donde de manera irresponsable la desperdiciamos y contaminamos basta ya del poco me importa y de todo el deterioro que le estamos causando a este preciado mineral que bien podemos considerarlo como el mejor tesoro ya que por las situaciones dadas queda demostrado que durante la época seca tiene más valor que la plata y el oro porque la perseguimos hasta encontrarla y prueba de ello es lo que escuchamos vemos o leemos a diario en la radio televisoras periódicos o revistas o revistas de la localidad así como lo sucedido en las comunidades de los pozos cabecera el limón pese y el atillo de ocu donde vivo que hemos sufrido serias dificultades de abastecimiento de agua potable además de lo que nos informó un funcionario del idán que de los tres pozos perforados este año en mi distrito solo el de las arañitas resultó exitoso por lo tanto jóvenes nunca deberíamos olvidar todos los inconvenientes vividos por la falta del agua y debemos reflexionar sobre los estragos que estamos causando al ambiente y es oportuno enseñar a los niños sobre la importancia de las cuencas hidrográficas para que crezcan con este concepto y más adelante enseñen a sus hijos creando así una cultura mundial de protección a los recursos hídricos de igual manera las autoridades deben ser más enérgicas en hacer cumplir las leyes sobre este tema porque la solución está en nuestras manos muchas gracias relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus profesores asesores un reloj además las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos al concurso siguiendo las diversas dinámicas en redes sociales relojín desde 1972 caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a la estudiante Alison Echeveres del colegio José Daniel Crespo según estadísticas presentadas por la organización de las Naciones Unidas para el año 2050 existirá una necesidad de agua del 55% afirmando así que el planeta nunca habría estado tan sediento parece alarmante ¿no? cada 22 de marzo día mundial del agua se nos recuerda el peligro en el que estamos pues la culminante acción de exprimir tanto al planeta tomando de él lo que nos place sin reparar en cuáles serán las consecuencias se ha compartido en un hecho común es trascendental que el ser humano reconozca y tome conciencia de que en el agua nace y se da la vida a pesar de la importancia que el agua tiene para el bienestar de la humanidad pareciera que cada vez la respetamos menos en países como México al igual que en el Medio Oriente y África se padece de escasez aguda de agua lamentablemente Panamá no escapa de esta realidad la esencia de este desequilibrio recae en el cambio climático causado por la globalización en el uso irracional y la contaminación de este indispensable elemento a su vez el fenómeno del niño estuvo afectando en particular a mi región Azuero ya que según registros emitidos por las autoridades el 70% de las fuentes de agua estuvieron secas o evidenciaron un nivel muy bajo en su caudal últimamente se han tomado acciones para minimizar la situación es cierto se está invirtiendo en la perforación de nuevos pozos en la adecuación e invención de cuencas sin embargo ¿será esto una solución? ¿mejorará la situación en unos 10 años? considero que no al menos que se le incorpore un componente clave la cubierta vegetal he allí mi plan reforestar puesto que está confirmado científicamente que los árboles retornan la humedad a la atmósfera causando más lluvia la cual nos hace falta tomemos como ejemplo a China con la nueva muralla verde y reforestemos extensas cantidades de hectáreas en la región sé que no será una tarea fácil yo lo sé sin embargo te invito a hacer un cambio de actitud y convertirnos en agentes ecoamigables no importa que solo seamos unos cuantos pongamos manos a la obra no dejemos esto como una tarea exclusiva de las autoridades de turno todavía podemos actuar tomando en cuenta de que el agua es un recurso renovable y que a la naturaleza se le domina obedeciéndola muchas gracias ya estamos culminando esta primera ronda sobrevivirá Panamá al cambio climático de Irving Díaz-Hallman es el libro que obsequia la fundación que volan guardias Panamá a cada uno de los participantes de esta final regional le pedimos silencio al auditorio por favor Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer presenta a Zaira Chávez del colegio Rafael Quintero Villarreal los efectos del cambio climático son problemas que impactan la economía del país y nuestro diario vivir las alteraciones de los patrones climáticos causadas por actividades humanas se incrementan día tras día de ello nunca antes habían sido tan elevadas si no tomamos conciencia y no hacemos las adecuaciones necesarias las consecuencias serán catastróficas e irremediables nuestra provincia no escapa de esta situación y actualmente pasa por una cruda realidad la escasez de agua para el consumo humano pese al esfuerzo del IDAN y el Ministerio de Salud que luchan cada día para llevar este vital líquido a nuestros hogares específicamente en OCU este año se han realizado tres perforaciones y solo una fue efectiva situación que me preocupa como habitante de este distrito siendo la causa principal de este problema la baja concentración de agua en los acuíferos subterráneos sin embargo nuestro país tiene el gran privilegio de ser uno de los seis centros de biodiversidad reconocidos internacionalmente y de recibir un promedio anual de 2.924 litros por metros cuadrados de agua de lluvia según datos estadísticos del Ministerio de Ambiente propongo entonces la implementación de reservorios en lugares estratégicos de nuestra provincia y así recolectar almacenar y conservar el agua de lluvia para que cuando llegue el periodo de sequía no nos haga falta que se mantenga la reforestación y la restauración de nuestras cuencas hidrográficas con árboles como el nin que por sus profundas raíces evita la erosión del suelo su rápido crecimiento y abundante follaje en todas las épocas del año permitiría devolverle la humedad y por ende alimentar las corrientes subterráneas señores la lucha contra el cambio climático es un reto global que no respeta fronteras y que requiere de cooperación coordinada y precisa de la comunidad nacional e internacional pero solo el cambio de actitud de cada uno de nosotros en cuanto al uso y conservación de los recursos hídricos será el mayor esfuerzo para contrarrestar esta lucha y así brindarles una mejor calidad de vida a todos los panameños muchas gracias hemos concluido la primera ronda felicitamos a todos los estudiantes por las presentaciones que nos han brindado sobre el tema agua para todos el reto frente al cambio climático tema presentado por el ministerio de ambiente fuerte el aplauso para los 12 participantes antes de continuar queremos saludar de forma especial al alcalde del distrito de Chitré Olmedo Alonso quien nos acompaña en esta final regional a quien le pido se ponga de pie y le damos un fortísimo aplauso cable and wireless panamá conectando comunidades transformando vidas apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general el señor Julio Spiegel Julio Spiegel